El toro loco aquí. El toxico. El toxico. Mire. La hermanita de Mateo. La más chiquita como el niño. Mira, mira, mira. Viste, ella se cae cualquiera, pero ella no se cae, ella se queda pegada ahí, olvídate, se cae pa' quiéramelo, ¿verdad? Oye, no la ha tumbado ni una, mira, mira, ay, ay, pues ahí está, aquí, estamos ahí, ellos son los que, con el texto, el toro loco, ahorita vamos a hacer competencias, todo esto del cumpleaños y el bautizo de Mateo, mi sobrino, miren, ahí está la hermanita, la más pequeña, son tres hermanas y Mateo, miren cómo está ella, y no la ha tumbado, ya está como la tercera o cuarta vez, mira, cómo sabe, mira, 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 viste cómo sabe, ahí, varoncito, aprendan con ella, aprendan con ella, viste, aprendan con ella, que ella de Mateo, este brinca-brinca también para que los niños jueguen, ahí, vieron, de Disney, de Disney, ahí para que ellos jueguen, miren, todo bonito, un local aquí, donde están todas las familias y los niños, jugando, en el brinca-brinca, vieron, 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 dale, entra papi, entra, aquí está el toro loco, y aquí está el sitio donde están todas las personas ahí preparando la comida al momento y al gusto del consumidor que somos todos nosotros los invitados de mateo y está la señora la gordita está haciendo las gorditas las gorditas las gorditas ella la rellena y aquí lo que va a ser una gordita ahora ya la pone aquí en el comal y ahí en el comal y ya que estén ya listas como esta y ya que estén a 5 a 6 ya y ya que estén a 5 a 7 La abre, ahí, y la pone para que la llene. Entonces usted, ¿qué le puede hacer ahí? ¿Una tortilla en el medio? Es para hacer una quesadilla. Ah, este es para hacer quesadillas, miren. Y hace la bolita así, larguita, a plástico. Ya está listo. Ahora la ponen aquí en el comal. ¿Vieron que va acá? Pues esas son para hacer las quesadillas. Estas para hacer las gorditas. Aquí ya están listas las gorditas. Y las quesadillas, que son estas, que están gorditas. ¿Vieron? Qué bueno. Lle llenan aquí. ¿Vieron? ¿Quieres la quesadilla? Ahí se la rellena. Le dan a la canzón, a ver. Y pues aquí están las gorditas también. Y los sopes. Delicioso. ¿Este sope con qué? Este es chicharrón verde y bistecos nopales. O ya. Y este es tinga, tinga, chicharrón y bistecos nopales. ¿Vieron qué rico? Y toda la preparación le ponen los frijolitos y la lechuguita arriba. ¿Ven? Y pues aquí son las carpas. ¿Vieron? Esta es la carpa. Donde están todos elaborando para la fiesta de Mateo, bautizo y año de Mateo. Pues aquí está el toro loco, el brinca-brinca. Y aquí van entrando un recuadito de Mateo, un coquet de caballito de Mateo. Recuerditos. Ahí está Andrea, dándole un recuadito a la persona. Está todo el mundo. Saliendo. También están las paleticas allí. Aquí. Todos. Ahí está la ching. Oye, pero usted se alimenta bien, ¿verdad? ¿Verdad? Además, la comida mexicana es lo máximo. Cuídate. Es pecado no alimentar. Exactamente, así mismo. Y tú, espérate que te estoy grabando. Pues aquí vamos entrando. Aquí vamos a entrar, a construir las deberes. Ahí. Y ya vamos a estar aquí en los pisos y el año de Mateo. ¿Qué es eso? Igual ahí. Ya, allá.